¡Cocobi! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! Brillan, 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 brillan Limpios ya, limpios ya, limpios ya Brillan, 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 brillan Limpios ya, de oreja a oreja sonreír ¡Me duelen mucho mis dientes! Dentista, dentista, ve mis dientes ya ¡Mis dientes! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Mis dientes! Dentista, dentista, ve mis dientes ya ¡Mis dientes! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Están en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! Brillan, 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 brillan Limpios ya, limpios ya, limpios ya Brillan, 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 brillan Limpios ya, de oreja a oreja sonreír ¡A las calles! ¡A las calles! ¡A las calles! ¡A las calles! ¡A las calles!